Muchos han dicho que en las giras de la academia había acoso sexual, que había propuestas indecorosas. El único tema del que después yo llegué a quejarme ahí fue la parte del manejo y de los dineros, ¿no? ¿Y les pagaron tres pesos a ustedes? Sí, o sea, no nos pagaron lo que nos correspondía. Yo alguna vez escuché una entrevista tuya donde comentas que recibiste un acoso de parte de un conductor de esta televisora. Oye, la pandemia te pegó muy duro económicamente, ¿no? Sí, claro, yo creo que a todos nos pegó. Llegaste incluso tú a ofertar servituallas. Sí, llegué a contar las monedas de la mano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, no, si las saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es experto en el arte de la serenata y uno que otro zonecito. Un golpe de timón lo sacó de su natal Mexicali para convertirse en un destacado académico. Buscó maestra y no solo sacó 10 en interpretación, sino también como actor. Este vaquero bronco está enyerbado por el mariachi y el tequila, pero nada lo hace sentir más feliz que los ojos de Fran y Ramsés. Los amores que lo mueven y lo ayudan a superar cualquier desafío de estrellas. Algunos lo llaman el muchacho triste, pero la verdad es que este cachanilla nunca deja de sonreír. Raúl Sandoval, buenas noches. Bienvenido a El Minuto que cambió mi destino. Está increíble lo que escribió. Me lo quiero llevar para mis conciertos. Es tuyo, ya es tuyo, papacito. Máster, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, mi rey. Gracias. Gracias por estar en tu casa. Qué bonito lo que escribieron. Me conmovió de verdad. Qué bonito la manera en la que hilaron las canciones con los procesos de mi vida. Qué chulada. Con tu vida completa. Edwin Raúl Sandoval de la Torre. A sus órdenes, para servirle a usted y a toda la comunidad que nos rodea. ¿Originario de dónde? De Mexicali, señor. Orgullosamente cachanilla. Qué calor hace de ese lugar, ¿eh? Es puro calor de amor. Yo, y cuando vas uno a Mexicali, estás a 40 grados. No, hombre, ya has venido a la semana pasada. Estabas a 45 la semana pasada. 52, ya, ya. Yo andaba de cartero en bicicleta repartiendo correspondencia con 52 grados en la espalda. Qué chulada, ¿eh? ¿De quién eres hijo? Yo soy hijo de Ana Berta Araceli de la Torre y de Raúl Alfonso Sandoval Dórame. Son los papás con los que me mandó Dios y a quienes le aprendí el arte de la vida. Así es. ¿A qué se dedican tus papás? Híjole, mi papá en su momento fue cartero también. Un oficio que yo también desempeñé en su momento. Fue taquero, trabajó de... Fue camionero también. Él manejaba camiones en la ciudad, ¿no? Transporte público. Y a mí me emocionaba mucho ir a treparme en los camiones. Hombre de trabajo, pues. Hombre de trabajo, 100%. De la cultura de la chamba. Siempre de chamba. Y mi madre fue colaboradora en Sandy, en una guardería. Trabajó, entre otras cosas, en el campo, en el film, en Estados Unidos. Un momento tuvo la oportunidad de hacer sus papeles americanos. Y se fue a trabajar a Estados Unidos. Al campo. Al campo con 52 grados. Eso es durísimo, ¿no? Eso es durísimo. Trabajar en el campo es fuerte. Exactamente. Yo también anduve allá de mojado trabajando. Bueno, no de mojado porque tenía visa. Espero no me castiguen por eso, porque lo estoy diciendo. Tenía visa, pero de turista. Y hubo la oportunidad de ir a trabajar algunos momentos por allá y ahorrar una lanita. Y yo dije, el momento en el que conocí ese trabajo, dije, yo tengo que sacar de aquí a mi mamá. De alguna manera. Y afortunadamente, Dios me dio la oportunidad de lograrlo. ¿Qué cosechaban? A mí me tocó trabajar en la cebolla. Y no me tocó sacándola en el campo. Me tocó estibando nada más. ¿Qué es estibando? Seleccionando calidad, echándola en unos vents, unas cajas grandotas. Y acomodando los costales que se iban llenando de primera calidad. Los acomodábamos como amarraditos en unas cajas. Y luego los cargaban y se los llevaban a los troques, ¿no? Entonces, eso era el trabajo que a mí me tocó hacer. Y aún así, yo tenía sombra. Y estaba insoportable el calor, la humedad, el olor a cebolla. Todo el día estaba pasando la cebolla por la banda y te mareabas. Te daban ganas de vomitar, de ver el mismo ritmo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo para sacar a mi mamá de aquí. ¿Y cuánto te pagaban la hora? Creo que me pagaban cuatro dólares la hora. ¿Cuatro dólares la hora? Tres y fracción, cuatro dólares. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 19 años. Estaba estudiando, ya estaba en... Había entrado a la universidad. Y entonces, me acuerdo que era imposible quitarse el olor a cebolla a la universidad. Por más que me bañaba, llegaba oliendo a cebolla siempre. Pero bueno, tenía 19 años y con eso pude ahorrar para comprarme mi primer carro. ¿Y en qué edad fuiste cartero? A los 19 fuiste... De los 17 a los 19. Estibador de cebollas. Así es. ¿Sí, no? ¿Estaba bien dicho? Sí, sí, sí. Seleccionador. Seleccionador. Y de los 17 a los 19 fuiste cartero. De los 17 a los 19. Y luego entré a la universidad a estudiar educación física. La licenciatura. Y un año y medio después me dieron la oportunidad, o sea, a los 20, de empezar a ejercer. Y entonces ya me convertí en maestro de educación física en la secundaria federal 5. Que les mando un besote allá a todos los maestros, colegas y alumnos. ¿Mantutino o vespertino? Las dos. Trabajaba en los dos turnos. Y entonces, ahí ya me salí de trabajar en la parte del campo. Ajá. Entonces ya llegaba de todo chamuscado de maestro de educación física a estudiar a la universidad. Ajá. Así es. Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Dos. Eric, que ganó una generación, que ganó la Academia Bicentenario, creo que se llamó. Ajá. Eric Sandoval y su servidor. ¿Tú eres más grande? Seis años más grande, sí. Y el ser el hermano mayor, con seis años, pues ya ni es tu hermano, ¿no? O sea, sí es tu hermano, pero ya no hay que esa convivencia, pues. Te puedo decir que eso en algún momento se convirtió en un problema, Gustavo, porque a los 12 años, cuando yo tenía 12, mis papás se separaron. Y entonces a mí me tocó convertirme en el papá de mi hermano y el hombre grande de la casa. Claro. Yo me salí después a los 16 de mi casa, regresé como a los 17 y medio, pero en ese momento en el que me salí, pues hubo una, digamos que también una separación que a mi hermano seguramente le pegó como un abandono, ¿no? Un segundo abandono. Y pues hay muchas cosas psicológicas ahí que pudieron afectar, pero a mí me tocó ser el papá de mi hermano, no el hermano. ¿Y a dónde fuiste a los 16 años? Pues yo iba a buscar un departamento, yo iba a buscarle por ahí para... En Mexicali. En Mexicali, sí. Pero mi abuelo no lo permitió y me dijo, si vas a buscar un lugar, vente para mi casa, te voy a pagar tanto y de ahí me estoy descontando la renta y tus comidas y todo, vas a trabajar para mí en el restaurante que tenemos. Yo empecé a trabajar desde que tenía 7 años, el regalo más lindo que me dio mi abuelo fue enseñarme a trabajar con una caja de chocolates, a vender chocolates, creo que eso ya te lo había contado, ¿no? Algo así. No me acuerdo, pero... Bueno, con una caja, yo le pedí un chocolate y me compró una caja de chocolates y entonces me hizo las cuentas y me dijo, yo ya me los iba a comer y me dijo, no, no son para comer, vas a salir a venderlos. O sea, me costó 50 mil pesos la caja de 50 chocolates, entonces tú los vas a vender en 2 mil pesos de aquel entonces cuando eran miles y cuando acabes vas a tener 100 mil pesos, me vas a regresar mis 50 y tú vas a tener 50, te puedo llevar a comprar otra caja de chocolates o te los gastas y te compras tu chocolate, pero si la compras, pues al otro día vas a tener 100 mil pesos otra vez. Y me hizo pensar en el negocio y de ahí empecé a hacer muchos negocios, ¿no? Empecé a trabajar en el comercio, ahí le agarré el amor al comercio. La presencia del señor Raúl Sandoval, hacemos una pequeña pausa comercial y hay que preguntarle por qué el muchacho terco no quería hacer casting para la academia, cómo lo engañaron para que lo hiciera. Con eso ya regresamos. Lo que no entiendo es si trabajabas todo el día, ¿qué horas cantabas o qué? Los domingos formaba parte de un coro de una iglesia, que precisamente cuando me salí de mi casa, ahí me apapacharon mucho y me hicieron sentirme, esta parte de la soledad y todo, ahí la pude enfrentar muy bien acercándome a Dios. Estamos de regreso a la presencia estelar de Raúl Sandoval en el minuto que cambió mi destino. A ver, Raúl, lo que no entiendo es si trabajabas todo el día, ¿qué horas cantabas o qué? No, hombre, mi Gustavo, yo era el personaje ese de las películas de Pedro Infante que decía, ya llegué, vieja, y entraba de bombero y salía de doctor, ya me voy, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo todo el día chambeaba y yo aprovechaba los domingos para ir a ver a la novia un rato y tal vez cuando me sobra tiempo entre semana y estaba, los domingos formaba parte de un coro de una iglesia, que precisamente cuando me salí de mi casa, ahí me apapacharon mucho y me hicieron sentirme, esta parte de la soledad y todo, ahí la pude enfrentar muy bien acercándome a Dios y todo, ahí fue mi primer acercamiento espiritual. Qué bien se siente uno cuando está cerca de Dios. Uy, muy bien, muy bien, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar y lo que nunca debemos olvidar, porque a veces estamos tan clavados, chambeando y poniendo la atención a tantas cosas que no valen tanto la pena y no nos damos cuenta cuando nos alejamos. Pero somos seres humanos y nos podemos equivocar y regresar, así que regresen. Oye, ¿y después entras a una banda que se llamaba Banda Lobo? Eso fue en la secundaria. Ok. Es que mi vida está llena de aventuras, ahí te va esa. En la secundaria yo me la andaba pinteando, me escapé de clases. O sea, te ibas de pinta. Me iba de pinta. Entonces me salí de clases, estaba en primero de secundaria y era como la moda y te hacía sentir importante y valiente el salirte, sí, claro, salirte de la clase y provocar ese engaño y burlar al prefecto de la secundaria. Entonces nos fuimos a la tiendita y el prefecto nos vio, reconoció que éramos de primero, aparte yo en primero me veía de quinto de primaria, siempre me veía más chiquillo. Bajito de estatura. Sí, siempre fue mi desarrollo como muy lento. Y entonces va sobre nosotros un amigo y yo y nos pelamos y él agarra para un lado y yo me fui al salón audiovisual. Y entonces me meto al salón audiovisual y estaba ensayando un grupo y entonces pues me metí ahí y el micrófono estaba libre y estaban ensayando tus ojos quiero ver. Entonces esta canción es de rock, Bajito y todo. Y agarro y me pongo a cantar y el maestro de artística se me quedó viendo y llega el prefecto y le dice no, 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 está conmigo aquí, déjalo. Y el prefecto peló los ojos y se fue enojado porque no me pudo sacar. Entonces, muchas gracias, profe, muchas gracias y pues ya me voy. No, 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 tú no vas a ningún lado, te vas a quedar a cantar. Y así fue como me quedé a cantar en el grupo, que primero fue de rock and roll, de oldies antiguo. Y después se convirtió cuando vino la fiebre de la quebradita en quebradita si fuimos la banda lobo, la tecno banda lobo. Oye, ¿y trabajabas de manera profesional con esos? Pues no, no, era local, era local y llegamos a cantar en fiestas y en, pues la verdad es que éramos desafinadones y todo este rollo. Ya cuando era la banda lobo, otro compañero que sí le cantaba muy bien, él fue el vocalista, yo hacía segundas voces y agarraba la guitarra y yo pues echaba mucho de él. ¿Y para el 2002 viene la Academia, es correcto, el año? Sí, 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 fue en el 2002. ¿Cómo entras tú? Pues cuando yo me salí de mi casa, que es esta parte de los 16 que movió mi abuelo, mi trabajo era pararme todos los días a las 4 y media de la madrugada y me iba a limpiar este restaurante, el que te comentaba. Y mientras yo estaba limpiando ahí, había un pasillo que tenía un eco muy rico que me gustaba mucho, como retumbaba mi voz ahí y ahí yo le soltaba y le cantaba duro. Y entonces mi abuelo me tocaba que llegaba muchas veces y se ponía a escucharme y yo no me daba cuenta, llegaba como fantasma, ni ruido hacía. En paz descanse, se nos fue el año pasado, pero aquí está siempre en mi corazón. Y entonces un día me dijo, el día que tú puedas cantar Granada, entonces voy a aceptar que canta, si no, no. Y entonces yo me aprendí la canción y un día se la canté. ¿A capela? Sí, a capela. Y entonces se sorprendió que se la pude cantar y él llegaba todos los días a las 10 de la noche y prendía la tele y entonces él vio los comerciales de la academia, de que se estaba haciendo el lanzamiento y me dijo, tú tienes que ir, tienes que ir a ese programa de hacer casting. Y yo le decía, no, mi abuelo, eso está más arreglado. No, 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 le digo ahí, no, yo no creía en eso y no me convencía. Pues no, no estaba arreglado porque después él le dijo a mi tío, que es como mi hermano, con el que crecí dos años mayor que yo, tienes que convencerlo, a ver cómo le haces, pero te lo tienes que llevar a Tijuana, dos horas de mi cali, al casting. Y entonces mi tío fue y me dijo, oye, tengo que recoger una moto en Tijuana. Él vendía motos y, ¿me acompañas? No, pues sí, vamos. Y llegando allá, pues, ¿qué te cuento? Que estaba la fila para el casting. Y dice, mira, es el casting que decía mi papá en la fila para la academia. Y había unas muchachonas formadas ahí, chulas, pues ya te imaginarás. Sí, me supongo. Las que se quieren dedicar a cantar y todo, que se cuidan, bonitas y todo. Entonces dije, en esa cola se me formó. Y entonces nos formamos, él también se formó, él ni canta y agarró el sticker y todo el rollo. Y estuvimos platicando como dos horas. ¿Cantaste? Capaz que Granada. Sí, en el segundo filtro canté Granada. ¿Y te acuerdas cómo va Granada? Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía. Muy bien, hacemos pausa, regresamos. Apenas va a empezar la carrera artística de Raúl Sandoval. Venimos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Porque hay que bailar. Pues a ver, ¿qué hago? Usted póngame la música y a ver qué hago. Y le brinco a Eva Borja y le empiezo a bailar como stripper y le empiezo a hacer el, ya sabes, el movimiento. Y Héctor Martínez botando la risa. Y ya, 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 dice Héctor, no, paren, paren. Y dice, ¿qué me decías de tus valores? Raúl Sandoval, nos quedamos en Tijuana, Baja California, lugar donde pintan a los burros de cebra. Es cierto, eso es cierto. Saludos cordiales a mí. Allá en la Avenida Revolución. A mi amada Tijuana, Baja California. Querida, querida tierra. Qué ciudad de contrastes, ¿no? Muchos contrastes, así es. Sí, mucho folclor y la ciudad más visitada del mundo. Claro, lugar peligroso también a veces. Sí, bueno, pues si es la más visitada del mundo, pues tiene sus peligros, ¿no? También, pero bueno, es hermoso. Mi respeto a... Y su gente. A Tijuana. Oye, pero regresemos al casting. Entonces empezaste a pasar y a pasar y a pasar. ¿Y luego? Lo que pasaba ahí era que el primer filtro, por ejemplo, pues en las gradas, había sentados participantes y ahí estaban las muchachonas chulas, ¿no? Claro. Entonces yo las agarraba de musas, yo aprovechaba y les cantaba. Y entonces, pues yo nunca pensé en los jueces. Yo estaba pensando allá en aprovechar el momento, ¿no? En las chavas, claro. Y entonces, pues algo vieron y pues pasas, ¿no? En el segundo, en la segunda parte del casting, solo había jueces, había diez jueces. Pero ahí estaba Eva Borja y había varias damas, entonces yo aprovechaba y les cantaba a las damas. Eva Borja era el producto del programa, ¿no? Ajá, así es. Y entonces, pues yo aprovechaba y les cantaba a ellas. Igual, pues pasa la segunda etapa. Y la tercera etapa, que fue la más dura de todas, porque empezó a las seis de la tarde y acabó a las dos de la mañana, a cada uno nos dedicaban como veinte minutos y éramos ciento ochenta. Había unos que los cortaban rápido, pero había unos con los que se quedaban mucho tiempo. Entonces, ahí estaba Yair, ahí estaba Laura Caro. Quiero ver tu parte sexy, quiero ver, quieres un tigre, tú puedes y dale para adelante. Y entonces esperaban porque nos ponían a bailar. Nos decían, ¿sabes bailar? Bueno, pues a bailar. Y eres un sexy, un tigre, no sé qué. Ok, y dije, bueno, yo no sé bailar, ¿qué voy a hacer en ese momento, no? Cuando esté ahí. Entonces, llegó el momento y me preguntaron, oye, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia? Y yo, pues lo que sea, siempre y cuando no vaya a encontrar mis valores, ¿no? ¿Y cuáles son tus valores? Pues los que me ha inculcado mi familia, el respeto a los demás, etcétera. Ok, ok, bueno, pues canta. Y canté esa, ando buscando una maestra que me eduque. Y entonces me dicen, bueno, canta algo que no sea ranchero. Ok, va algo, este... Que el tiempo que duró nuestro amor. Pero le estabas cantando ranchera. Bueno, pues es que yo canto ranchero. Y entonces, pues no me podían sacar el ranchero. Bueno, ¿sabes bailar? Pues no. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo más ranchero. Lo más ranchero. Exactamente. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Porque hay que bailar. Pues a ver, ¿qué hago? Usted póngame la música y a ver qué hago. A ver, suelten la música. Y pues, y ponían esa canción de la, 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 la. ¿Te acuerdas? Es una canción que, bueno, la escuché 150 veces ahí, ¿no? Bueno. Y yo me agarro bailando y está, pum, papá, eres un tigre y no sé qué. Y me empecé a quitar la camisa y me paso la camisa por el arco del triunfo. Y luego me bajo el escenario, ya sin camisa. Y le brinco a Eva Borja y le empiezo a bailar como stripper. Y le empiezo a hacer el, ya sabes, el movimiento. Y Héctor Martínez, botado de la risa. Y el panel de jueces y los 200 que estábamos ahí, pues, igual botados de la risa. Y ya, 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 dice Héctor, no, paren, paren. Y dice, ¿qué me decías de tus valores? Y entonces le dije, ¿a poco se la creyó? Pues no me he quedado de otra, ¿no? Que sacármela. Y ahí terminó mi casting. Ok, muchas gracias, ya bájate, no sé qué. Te hablamos. Sí, no, entonces al final iban a decir 14 ganadores para 80 castings acá. O sea, iban a elegir 14 de cada estado. Y luego dijeron 14 y pues entre los 14 no estaba yo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, hasta aquí llegó la diversión, ¿no? Y dijeron, pero debido a que encontramos mucho talento, decidimos agarrar dos personas más. Y ahí salió mi nombre. ¡Pum! ¡Wow! Entonces, de estos 16 se van a ir junto con otros tantos y 80 se van a ver en el DF y allá se va a elegir el casting y los 14 que van a entrar a la academia. Nosotros les hablamos. Un mes y medio pasó. Terminé mi carrera. En mi examen profesional, justamente. El licenciado en educación física. Así es. Ok. Y en mi examen profesional trajeron las cámaras y entra el director de la universidad y dice, tengo que suspender este examen, tengo que suspender este examen, este, la verdad es que es muy penoso lo que está sucediendo, pero necesito, Raúl, y yo estaba, lo pedí abierto, entraron amigos y familia y todo, y yo hice mi examen perfecto, lo hice limpio. Claro, claro, claro. Y ya me habían aprobado con unánime, con no sé qué, con, o sea, me dieron como todos los poderes, ¿no? Sí. Pues leí, aquí está, y me dio un papelito y dice, felicidades, estás en la academia. Y en todo ese momento yo no hilaba y en mi enojo que tenía que ver, y yo me quedé frío, ¿no? Entonces dice el de la cámara, no me sirve, toma dos, por favor, no me sirve su reacción, toma dos. Y oye, amigo, esa toma dos fue un minuto que cambió tu destino. Y esa toma dos fue el minuto que cambió mi destino. En ese momento sí me temblaron las piernas porque no sabíamos lo que era la academia. Solo sabía que era una escuela, un reality. La única referencia que teníamos de reality era el que había jugado de canto. ¿Y qué posibilidades tenía yo de poder lograr mi carrera como cantante entrando a este reality? Y me decían, pues que te puede ver un productor y le puede interesar, ¿y qué tal si saliendo de ahí grabas un disco o algo por el estilo? Y yo dije, bueno, yo me propuse hacer mi carrera y rechacé todas las propuestas que hubo antes hasta que terminara mi carrera. Y después de eso yo me iba a venir un año a tocar puertas, a buscar oportunidades. Dije, pues esta es la oportunidad, me están llevando de edad gratis, vámonos. ¿Y quién iba a pensar que el cambio de vida iba a ser total? ¿Recuerdas qué fecha llegas a la Ciudad de México? Era junio. ¿Del 2002? Así es. ¿Qué pasó después de junio del 2002? Con esa historia regresamos. El minuto que cambió mi destino. Raúl Sandoval. Pero ustedes no se daban cuenta de la magnitud del fenómeno de la academia porque estaban aislados, ¿no? ¿O había conciertos o qué? Y a nosotros, Gustavo, no mentía. Nos decían que toda la gente que estaba ahí estaba pagada y arreglada para que hicieran escándalo y para que... Y decían, fíjense, en los comerciales nadie habla, nadie hace nada, todos están sentados tranquilos. ¡Claro! Raúl Sandoval, tú tenías novia en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, yo tenía novia. ¿Y qué pasó? Desde el primer momento, fíjate que justamente cuando me dieron la sorpresa, ella se disgustó mucho, le pegó. No le gustó la idea. No le gustó la idea de que me fuera y todo. Y es natural, o sea, es parte de sus aprendizajes también y los míos. Y yo entendí que ella no estaba lista para acompañarme en ese proceso. Ella me pidió, él sí. Entonces, yo creo que se refería a clases de teatro, a todo lo que nos dijeron que íbamos a llevar clases de teatro, todo este rollo. Entonces, obviamente, pues, ya se sabe en la actuación todos los momentos que hay, besos. Y escenas de cama y lo que sea. Entonces, cuando vi que eso le dolía y le pegaba, dije, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí. O sea, si esto me la está poniendo Dios en el camino, lo peor que puedes hacer es renunciar a un don que Dios te da. Para una oportunidad que la vida te pone, ¿no? Exactamente, porque eso le va a beneficiar a mucha gente. Entonces, por algo Dios te pone ahí. Entonces, ¿entonces fue mentira que la tronaste en la televisión? No, lo que sucedió es que ella me dijo, no, me equivoqué, perdón, no sé qué, otra oportunidad y no, no, hay que terminar. Entonces, yo le dije, no, hay que estar. O sea, nunca quedó claro si habíamos terminado o si no, pero cuando yo entré allá y yo ya me sentía como con una pata afuera y la otra adentro y esto. Y de repente llega María Inés y me mueve el tapete durísimo. Me empezó a gustar la güerita. Y veo que era recíproco y que ella tenía el mismo problema afuera y todo el rollo, dije, creo que esto es para mí. Entonces, sabía lo que tenía que hacer y sabía por la situación en la que todo lo que se iba a presentar y cómo se iban dando las cosas, que ella no iba a aguantar eso. Entonces, sí, obviamente quería hablar con ella, pero no me permitían hablar con ella y yo me sentía desesperado de estar lastimando. Así que una vez lo dije en la tele, dije, sí, sí quiero que acabe esta relación porque creo que no te va a beneficiar en mí tampoco. Entonces... Qué fuerte, ¿no? Digo, qué fuerte en ese momento. Digo, ya si lo ves desde el punto de vista macro, pues no está tan fuerte. Pero si lo ves en el momento micro, o sea, y a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel pareja, se debe haber sido un golpe tremendo para ella, ¿no? Sí, y fue difícil para mí porque a mí mi abuelo me enseñó a ser cuadrado, o sea, tú lo que dices lo sostienes y te arrancas un pelo de un bigote para... O sea, esas cosas, ¿no? Esa línea chapada a la antigua. De ética. De ética y todo este rollo. Y yo estaba ahí, pero luego teníamos una psicóloga, Lizy, y ella habló mucho conmigo y me decía, tienes que ser flexible con la vida. O sea, no te vas a casar simplemente porque tienes que cumplir, te vas a echar a perder la vida. Si tú ya no sientes el deseo de casarte y sabes que no va a funcionar, ¿por qué vas a dar el paso? ¿Por qué vas a seguir con una persona que ya no está bien contigo? Entonces dije, pues, tienes razón, tengo que aprender eso. Oye, ¿y en qué lugar quedaste de esa academia? Pues nunca supe qué lugar, yo salí una semana antes de la final. Entonces, hay muchos chismes de todo eso, del por qué y de que yo no debía haber salido y que sí. ¿Y cuáles son los chismes? A 20 de diario podemos hablar, ¿no? Sí, no, no. Se decía que se estaba organizando un concierto en Los Ángeles de puros expulsados y que la gente pedía que yo estuviera ahí porque yo como charro y como imagen mexicana era un impacto muy fuerte para ese concierto y decidieron llevarme. O sea, que los empresarios de allá pedían que por lo menos yo estuviera ahí. De los que estábamos como perfilando para la final, entonces decidieron ponerme ahí. Esos son chismes, ¿no? Yo no tengo veinte pruebas ni lo sé, pero... Pero pues también sé que había mucha gente votando y lo que yo veía era que siempre que acababan los... Yo nunca estuve en la cuerda floja, siempre que acababa el programa, yo quedaba en primer, segundo, tercer lugar. Entonces, sí fue muy raro que de repente me votaran para eso. Oye, pero ustedes no se daban cuenta de la magnitud del fenómeno de la academia porque estaban aislados, ¿no? ¿O había conciertos o qué? Yo no lo recuerdo. No, no, no podíamos salir. Estábamos en la casa donde estábamos guardados, ahí mismo pasábamos nomás. Salíamos por un pasillo y salíamos al foro y de ahí regresábamos. Y decían, fíjense, en los comerciales nadie habla, nadie hace nada, todos están sentados tranquilos. Claro, a la gente le decían que el que hablara lo sacaban y nunca volvía a entrar. Entonces nosotros veíamos entre comerciales que la gente estaba así nada más. Y entonces entraron al programa y salía alguien con un entrero y aplausos y ¡guau! Entonces, claro, eran 500 personas ahí en el foro y pues, de hecho, varios creíamos que Operación Triunfo estaba reventando. Y todos decíamos como, ¿por qué no entré a Operación Triunfo? O sea, imagínate. Déjame te cuento que yo entré a Juez de Operación Triunfo. Sí. Pues estuve dos domingos, ¿no? Les dije, no, nena. Sí. ¿A qué? Está acabando con el cuadro de esos cuantos de la academia de ahí enfrente. Y nosotros ni sabíamos, fíjate, ni las luces. Oye, y cuando termina la academia, es otro de los minutos que cambia tu destino. Y ese primer concierto en Los Ángeles es un minuto que cambia tu destino, ¿no? Híjole, no, de verdad, amigo, no te puedo describir el impacto de recibir aquellas 4 mil personas que estaban en ese lugar. Ese grito en el momento de salir al escenario. La gente se subía al escenario como podía y era una cosa increíble que creo que deberían habernos preparado para esos momentos. Porque nosotros salimos de nuestra casa cantándola a 20 personas en restaurantes y en lugares chiquititos. Y de repente llegas a un lugar, en ese momento eran 4 mil, pero luego nos llevaron a conciertos de 40 mil. Y de solsas negras así con regalos, con muñecos. De dinero, qué padre. ¿De qué? De dinero, qué padre. Aparte, ¿no? Aparte, no era lo que nos tocaba, pero salió una lanita. Oye, tengo que hacer una pausa comercial, regreso con... Es verdad que había propuestas indecorosas en las giras de la Academia. ¿Qué fue lo que pasó con su actual esposa, que era novia de un conductor de la misma televisora? Y que después eran muy... No, bueno, bueno, esto se va a poner buenísimo. Raúl Sándoma, regresamos. Regresamos, regresamos. Oye, la pandemia te pegó muy duro económicamente, ¿no? Sí, claro, yo creo que a todos nos pegó. Llegaste incluso tú a ofertar servituallas. Sí, llegué a contar las monedas en la mano. Quiero Raúl, mucho se ha dicho que en las giras de la Academia había acoso sexual, que había propuestas indecorosas, que había pasadez de personas con los alumnos. ¿Te pasó a ti? Sí, las fans nos hacían unas propuestas hermosas. Mira, Gustavo, yo no fui una palomita, la verdad es que yo disfruté todos esos momentos junto con mi compadre Víctor y varios... El Víctor García. Sí, mi compadre Víctor García. Qué bonito canta ese cuate, ¿eh? Chulado, ¿eh? Mi compadre Yair también. De las mejores voces que oye el Víctor. Sí. Y el Yair, qué tipazo también. Yair, qué energía y qué bonito canta. Yo creo que había una magia especial en mis compañeros. Sin menospreciar a todas las demás academias, pero creo que ahí había una magia. Sí, la uno fue especial, claro. En cada uno en el escenario, en lo que hacía. En fin, sí había muchas propuestas por parte de tantas niñas que nos daban tanto amor en el escenario y después querían darnos amor detrás del escenario también, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no en ese momento, ah? Te puedo decir que disfruté mucho ese paso en mi juventud. Y no estoy diciendo que hay este ruco, pero ese momento tan fuerte de fama y de ese golpe y ese cambio fue hermoso. Me imagino que identifico a dónde ibas en todo eso y disfruté de mi momento bastante bien. Y me la pasé muy bien. La verdad es que el único tema del que después yo llegué a quejarme ahí fue la parte del manejo y de los dineros, ¿no? Que fue una parte donde sí había gente en ese momento, porque no era la empresa, no era TV Azteca. Yo siempre voy a estar agradecidísimo con TV Azteca por esta oportunidad que me dio, porque fue mi cuna. Y ahí empecé esta carrera y me dieron esta oportunidad. Pero en ese tiempo había gente encargada de nosotros que pues vio la oportunidad, no se esperaban esto también. Y pues el ser humano es así, ¿no? No es que sea malo, es que a veces toma decisiones equivocadas y se metieron la lana que quisieron. Y les pagaron tres pesos a ustedes, ¿o qué? Sí, o sea, no nos pagaron lo que nos correspondía. Que nosotros, yo la verdad estaba feliz con lo que me pagaban, porque yo salí de Mexicali ganando dos mil pesos por hora en una cantada, ¿no? Y de repente voy a cantar un concierto donde canto cinco canciones, tengo todo este amor y este rollo y salgo y me pagan diez veces más. Dices, pues, no manches, ¿verdad? Está buenísimo. Yo no sabía lo que debía ganar, pero en fin. La cosa es que después cuando hicimos cuentas y todo, dijimos, pues, se me da que no nos tocaba eso, ¿no? Pero pues ya había pasado, entonces. ¿Y cuántos años hiciste gira? La gira con la Academia fueron dos años. Fue una gira con la primera generación y otra de dos chicos de cuidado de la novela que hicimos. Y pues sí, eran conciertos, hicimos como 130 conciertos. Bueno, ¿no? 130... Sold out, donde nos pusieron, se quedaba gente afuera. Una belleza, ¿no sabes? Siempre voy a estar agradecido con esas bendiciones. Qué chulada. Oye, y de repente yo alguna vez escuché una entrevista tuya donde comentas que recibiste un acoso de parte de un conductor de esta televisora. ¡Pum! Pues fíjate que yo no lo vi desde esa perspectiva. De hecho, la entrevista salió porque yo iba a hablar de un tema que estaba a punto de lanzar y porque íbamos a hacer otra cosa. O a lo mejor es el momento en que lo aclares, si no fue así las cosas. Sí. Que sea el momento en que lo aclares, porque tú y yo nunca lo hemos hablado. Sí, exactamente. Pero es que la perspectiva era otra y de repente toda la atención se fue sobre ese tema, ¿no? Que sí sucedió, pero te lo voy a explicar cómo fue. La situación es que yo consideraba que tenemos una amistad muy fuerte, ¿no? O sea, yo sentía una amistad de mucha confianza. Y la verdad es que yo siempre he sido muy malo para percibir, digamos, las preferencias sexuales, sobre todo en algún amigo. Porque yo no estoy para juzgar a nadie, ¿no? Claro. Y mucho menos a mis amigos. Y pues yo no me ando fijando en esas cosas. Entonces, en quien menos me doy cuenta es en mis amigos. Y cuando sé que es gay o lo que sea, yo no tengo ningún problema. Yo no soy homofóbico. No, bueno, en el mundo habemos de todo. Exactamente. Y yo no tengo ningún problema y los quiero igual. Y tengo amigos muy cercanos, casi como hermanos, que son gays y no tengo ningún problema. Pero en esta situación, yo había conocido a Fran 12 años antes de ese momento. A Fran, mi esposa. Tu señora esposa. Ella nos hizo una entrevista en Veracruz en la primera gira que hicimos en la primera generación. Y desde entonces fue la primera vez que la vi y me dejó cautivado. Es una mujer muy guapa, por supuesto. Hermosa, sí. Y además ella luego se vino a estudiar a México, a Azteca. Y ahí la volví a encontrar en los pasillos. Pero ella tenía novio, ella tenía novio. Entonces nos hicimos muy amigos y nos encontramos en todos lados. Yo después me enteraba cuando ella estaba soltera y cosas por el estilo. Pero cuando ella fue novia de este personaje del que hablamos, yo tenía una... Todos tenemos una regla como muy... Una regla no escrita de yo no me voy a fijar en jamás... En la mujer de un amigo, claro. En la ex o en la mujer de un amigo, ¿no? Entonces yo no... Pues nunca veía eso. Entonces, hubo un momento en una fiesta donde pasó este incidente. Que pues no sé, yo le echo la culpa tal vez al alcohol, al momento que se soltó. Y donde recibí como este contacto, esta grosería, ¿no? Al final de cuentas no fue acoso porque no estuvo encima de mí. Fue como un instante en el que intentó hacer algo y yo me fui de la fiesta. Y yo pensé que después iba a disculpar o algo por el estilo y nunca pasó. Entonces dije, bueno, pues punto, ¿no? No es mi amigo y ya. O sea, no me respetó como ser humano nada más. Y ni se acuerda. Entonces me vuelvo a encontrar a Fran después. Y al darme cuenta que no era mi amigo, pues dije, ahora sí voy con todo, ¿no? Me la encontré soltera, yo soltero. Entonces, la plática salió y el tema porque el señor Serán y me pregunta, oye, fíjate que esta persona dijo, le preguntaron que si él no estaba enojado con Fran porque Fran dio una entrevista donde creían que se refería a él o no sé. No me voy a meter en ese tema. La cosa es que le preguntaron si estaba enojado porque todo parecía que se refería a él. Entonces él dice, no, de todas maneras yo me cené a su marido antes de que ella anduviera con él. Entonces a mí me pareció muy grosero que dijera eso cuando, pues todo el mundo sabe que, para empezar yo no tengo esas preferencias y que se atreviera a decir algo así de mí cuando yo siempre lo respeté y había una amistad clara, ¿no? Y entonces de ahí salió el tema, no hombre, eso no es cierto. De hecho, una vez él hizo esto y todo y pues yo me fui y todo el rollo. Entonces aclaré ese tema y de ahí, pues, ¿cuál fue el título? Claro, el encabezado. El encabezado, pues, fue el acoso, ¿no? ¿Cuánto tiempo fueron novios Frank Merkito? Dos años. A los dos años nos casamos. Bueno, hubo un intermedio ahí. Nos separamos como tres meses porque yo era muy celoso, muy celoso y más con una mujer así. Oye, ¿y cómo logras sobrepasar los celos? ¿Fuiste a terapia? Fui a terapia. ¿O te los amarraste nomás? No, no, fui a terapia porque yo no entendía. Yo traía un tema ahí de heridas de traición y de abandono por la situación de mis papás y de muchas cosas que yo me compré y entonces mi creencia era que eso pasaba siempre. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Que cada vez que yo tenía una relación yo creía que eso me iba a pasar a mí y ese era mi miedo, ¿no? Entonces, a partir de las terapias y de trabajar y de descubrirlo, me di cuenta que para empezar nadie somos dueños de nadie. Lo único que podemos hacer es darles razones para que se queden todos los días, para que nos elijan. Y darle libertad a tu pareja es darte libertad a ti mismo. Y te quita un peso de vida, vives de otra manera. Y cuando descubrí eso, no sabes cómo se aligeró mi vida. Entonces, si es una carga, un maletón en la espalda que para qué te cuento. No, 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 es una pesadilla porque yo salía de viaje y todo el tiempo estaba pensando y dónde andará y con quién está y llamando. Es una, de verdad, es una pesadilla estar viviendo eso. No, no estás donde estás. Tu mente está acá, ¿no? Queriendo cuidar a aquellas cosas. Exactamente. Entonces, no se puede, no se puede. Y cuando descubrí eso, fui muy feliz. Y entonces la busqué porque habíamos acabado de no buscarnos. Y le dije, ¿sabes qué? Eres una persona que me hizo encontrar una respuesta muy valiosa en mi vida. Y aunque ya no quieras estar conmigo, por lo menos quiero ser tu amigo. Quiero tenerte cerca porque quiero seguir aprendiendo de ti. Y entonces ella dijo, aprendiste. Dijo, vamos a volver. Y de ahí después está encima y ves que ya está incómoda. Obviamente proteges a tu pareja, ¿no? Y le pregunto, ¿estás bien? ¿Necesitas que haga algo? Pero casi todo se lo dejo a ella. Ella sabe defenderse muy bien y ella solita se los quita encima y lo que sea. Más mándalos a la fregada tú, mi amor. Exactamente. Entonces, si eso no funciona y siguen molestingando, entonces ya entra uno. Oye, y yo me quiero suponer que el chavito que tienen Frank y tú es el amor de tu vida. Completamente. ¿Cómo se llama? Es mi vida. No, 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 es mi vida. Evan. Evan es mi niño. Así es. ¿Qué edad tiene? Tiene cinco años. Acaba de cumplir cinco años el 6 de septiembre. ¿Echarro? Le gustan mucho los caballos. Todavía no, ya se estaba encaminando mucho a la charrería porque con unos amigos en Charros del Pedregal tenemos la fortuna de estarlo llevando a montar cada fin de semana. Pero se vino la pandemia y todo, cerraron el lienzo y ya no lo he podido llevar. Pero era de, ya sabía que era domingo, ya me estaba pidiendo el caballo de ir y le compré su trajecito y todo y era feliz ahí con los caballos. Yo creo que sí le va a gustar. Oye, la pandemia te pegó muy duro económicamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que a todos nos pegó. Bueno, hay quienes tenían una mejor posibilidad. No, yo creo que las entregas a domicilio, las ventas en línea, yo creo que subieron. Pero a la gran mayoría de la población del mundo les pegó durísimo, nos pegó durísimo, ¿no? Sí, durísimo y psicológicamente también y el COVID me pegó durísimo también cuando me dio. Pero vamos por partes, económicamente llegaste incluso tú, porque tú me lo dijiste. Sí. A ofertar servituallas. Sí, llegué a contar las monedas en la mano y a buscar salidas, a buscar quién me debía o qué podía hacer para sacar el sustento de la casa, ¿no? Porque mis ahorros se fueron muy rápido, muy rápido y no me esperaba... Nadie se espera una situación así, obviamente. Entonces sí, afortunadamente tengo un amigo que lo quiero como si fuera mi hermano y tenemos una relación ahí muy especial, mi brother, y él tiene una fábrica de papel y me dijo, vente, vente por material y te voy a enseñar este negocio para que tú le muevas. Entonces empecé a ofrecerlo en grandes cantidades y también directamente. Yo agarraba mi moto e iba y se lo llevaba a gente que no quería salir de su casa, a varios compañeros del medio, a sus papás, a mucha gente iba, se los ponía, lo sanitizaba y se lo dejaba en la puerta y me depositaban y la verdad es que fue un gran apoyo del que siempre voy a estar agradecido porque aparte de que me divertía, me mantenía ocupado y mi mente estaba sana, trabajando, nos sacó adelante, me ayudó a sacar mi casa adelante. Y ese es... Así es. Digo, el hombre lo que tenemos que hacer es responder por nuestra familia, ¿no? Exactamente y lucharle. Yo se lo dije a Fran cuando le estaba pidiendo matrimonio y durante el noviazgo. Le dije, aquí nunca te va a faltar nada, así tenga que lavar carros o barrer calles o hacer lo que tenga que hacer, pero yo me la voy a romper. Mientras sea lícito, ¿no? ¿Cómo? Mientras sea lícito. Exactamente. Obviamente, ¿no? Trabajar listamente y honradamente. Le dije, yo he aprendido a trabajar desde todo lo que te he contado y al trabajo no le tengo miedo, es lo que más me gusta. Le dije, el trabajo es una bendición. Oye, pero se me olvidó una pregunta básica. Tú eras cartero. Sí. Si te subías a la bicicleta, ahora es como Jaimito el cartero que iba con la bicicleta a pie. Sí. ¿Te acuerdas de Jaimito el cartero, el de Chavo del 8? No, sí. Había lugares donde había que subirse y había lugares donde había que recorrer a pie, ¿no? Era cuando había correspondencia muy consecuente, ¿no? De las casas. Entonces, me iba a pie y él lo ponía. O me iba montado en un solo pedal. Entonces, me columpiaba y llegaba y lo ponía. Con Jaimito el cartero. Así. Exactamente. Así. Pero eso sí, siempre iba cantando. Le dicen el rumbo. En la zona donde yo trabajaba, yo siempre iba cantando, ¿no? Me conocían como el Paso del Norte porque siempre iba cantando esa canción. Me acabas de contar, antes de que empezara el programa, que hubo unas horas que cambiaron tu destino con un proceso de, no sé cómo llamarlo, si de alineación, de limpieza, de encontrarte contigo mismo que se llama ayahuasca. Así es. ¿Es correcto el nombre? La medicina, la ayahuasca, la hierba abuela. O sea, fíjate que ha habido muchos momentos en mi vida. ¿Qué es la ayahuasca? La gente que no lo conoce, dinos qué es, Raúl. La ayahuasca es una planta, es la raíz de una planta con la que hacen, pues, una bebida. Una bebida que parece así como lodo, ¿no? Como una... Ahí me supo, la verdad, como aclamato preparado, ¿no? Pero hacen una cosa así negra. Se me antojó. Y es una droga psicodélica, ¿no? Entonces empecé a investigar, investigar. Y cuando platicaba con gente alrededor, varios amigos muy cercanos, me decían, yo lo hice y me cambió la vida. Y te lo recomiendo. Y buscaba cosas positivas sobre eso. Y en muchas notas decía que equivalía a dos años de terapias. Entonces yo decía, si con las terapias que había tomado me cambió la vida. Imagínate en una noche esto, ¿no? En un día lo quiero hacer. Entonces le dije a mi mujer, a Fran, oye, quiero buscar un chamán que maneje bien esto, pero no quiero equivocarme porque sé que hay muchos charlatanes. Seguramente. Y eso podría ser algo que atente contra tu salud. Y entonces investigó y me conectó con un amigo de ella que es un chamán con el que actualmente Héctor es un gran amigo y que le voy a agradecer siempre este proceso. Y le dio, me dio ese salto, ¿no? Ese siguiente salto de vida. ¿Lo puedes describir? Sí. ¿Hay forma de describir qué pasa en ese momento? No estamos promoviendo nada, ¿eh? Yo no estoy promoviendo nada, yo estoy preguntando. Sí, claro. Yo les voy a decir cuál fue mi experiencia. No quiero decir con esto que la experiencia para todos va a ser igual. Se hace una dieta antes de eso que hay que respetarla, de comidas, de varios puntos que tu chamán te lo dirá si es que pretendes hacerlo en algún momento. Y hay que respetarla muy bien porque es muy importante. Ok. Y entonces yo me la tomé. Obviamente tenía un poco de miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba, solo tenía información. Y entonces, pues psicodélica, como el nombre lo dice, empiezas a ver movimiento en las cosas. Había como un, ¿cómo se llama? Unes pantasueños o estas figuras. Este, atrapasueños. Atrapasueños. Y era como de colores fijo, como arcorís. Y de repente empecé a ver que los colores empezaron a moverse, a estallar. Como una realidad aumentada. Así, como una realidad aumentada. Así es la mejor manera de describirlo. Y figuras que había en el lugar me mandaban a situaciones. O sea, había una mancha que se veía detrás de la puerta porque taparon la puerta para que no entrara la luz. Y de repente la mancha era la cabeza de un jaguar que estaba respirando y me estaba observando todo el tiempo. Y entonces le pregunté al chama, ¿por qué veo un jaguar? Y dice, porque es tu animal de poder y es el que te cuida. Y allá al fondo, en otra ventana, había una silueta, la silueta esta típica de los chakras, que está un hombre meditando. Y yo veía un demonio meditando ahí con unos cuernotes y respirando, pero serio. Entonces yo le decía, yo veo un demonio ahí. Y decía, son tus demonios quietos. Entonces, como que me iba explicando las cosas que veía. Y todo el tiempo, no paré de llorar. Todo el tiempo estaba lágrimas, lágrimas. ¿Nueve horas me decías? Las nueve horas, lágrimas, lágrimas. A mí me duró nueve horas. Hubo otros que les duró menos, hubo otros que más. Pero de repente así se me bajó. ¿Lo hizo Frank también? No, Frank no fui yo solo. Y entonces yo quería entender, por ejemplo, quería sanar lo que hubiera que sanar con mi papá por el distanciamiento que tuve. Entonces yo le pedí a la abuela que me hiciera ver qué tenía que haber para poder sanar esa parte. Y me llevó un momento, cerré los ojos. Cada vez que yo quería ver a él cerrar los ojos y me recostaba. Y me llevó un momento donde mi papá desfiló en un 20 de noviembre de cartero. Y mi mamá me llevó al desfile a verlo. Lo vi pasar. Y después mi papá se salió de la fila cuando terminó y me subió en sus hombros. Y yo me sentí el rey del mundo en los hombros de mi papá. Y eso me regresó una sensación de amor a mi papá que no te la puedo describir. Se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo siento. Y me empecé a acordar de muchas cosas con mi papá. Cuando pasó ese momento después dije, ok, ¿cuál es la parte en la que yo me debo de enfocar en la vida por la que de repente me fallan las cosas porque se me caían muchos proyectos que ya estaban ahí puestos y no entendía qué era lo que estaba haciendo mal? Entonces me llevó, volví a cerrar los ojos y me llevó una imagen donde estaba mi mujer con mi hijo recién nacido y su piel se veía como con diamantes. Como la película esta de los vampiros nueva de ahí lado, no sé. No la he visto. Bueno, se le veía la piel adiamantada. Entonces me demostró la vida que este era mi tesoro más grande y que yo estaba buscando todo para darle a ellos, pero no estaba tanto con ellos. No estaba valorando mi tesoro. Estaba chambeando para ellos y rompiéndomela todos los días, pero tenía que valorarlo, ¿no? Esa fue mi propia respuesta. Entonces yo lloraba y lloraba todo el tiempo, pero al mismo tiempo tenía mucha alegría de darme cuenta de las cosas y de entender. Por ejemplo, ese instante donde tuviste a tu mujer, seguramente fueron unos cuantos segundos, unos cuantos minutos y son 20 que te van cayendo en la vida, ¿no? Bendiciones, bendiciones disfrazadas de una güera y bendiciones disfrazadas de un chavito. Son bendiciones que te mandaron de allá arriba y que las tienes a tu alcance. Amén. Sí. Exactamente. Exactamente. Y hubo un momento que fue un momento cúspide de esta situación donde yo quería también ver si tenía que sanar algo con mi mamá, porque según yo no tenía ningún problema con mi mamá, ¿no? Y dije, muéstrame si tengo algo que sanar con mi mamá. Y entonces en ese momento el chamán empezó a tocar un tambor que era el tamaño de la mesa, que yo creí que era una mesa y era un tambor, y empieza a darle pum, 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 a darle durísimo y retumbado en todo el cuarto. Y me llevó un viaje donde estaba en el vientre de mi mamá y sentía un amor, una... Me sentí lo que a pesar de que mi mamá tenía 17 años cuando estaba embarazada de mí, de mi papá 18, sentía el amor con el que me esperaban, ¿no? O sea, me di cuenta que no fue un error. ¿Te sentiste todo el vientre de tu mamá? Estaba dentro del vientre, veía todo rosa y escuchaba su corazón, el tambor era el corazón de mi mamá. Pum, pum, entonces todo el rato y veía, sentía el corazón de mi mamá y sentía un profundo amor. Y entonces yo siempre tuve la duda de si porque ellas eran unos niños y fue pues relativamente un accidente, ¿realmente era deseado o no? Y me di cuenta que era muy deseado y que ellos fueron muy felices conmigo. Entonces me conectó con una parte muy importante. Entonces al salir de ahí, salí queriendo abrazar a todo mundo. Me acuerdo y me... Me acuerdo y me conecta muy duro con ese momento otra vez. Entonces salí muy agradecido con mis papás y con la vida y con Dios sobre todo, porque estamos aquí, simplemente por eso. Porque cada día tengo la oportunidad de explorarme y de aprender algo nuevo. Y por eso acepté todo lo que este año me empezó a dar, todo lo que le tenía miedo. Tengo que superar mis miedos, yo tenía miedo a bailar en público porque soy un garrote para bailar. Y acepté un programa de baile. Luego entré a un programa de destreza física donde todos eran superdotados y entrenados y puros atletas. Y no era fácil ganarme, pero a veces les ganaba, teniendo 42 y la mayoría siendo muy jóvenes. Y decidí explorar todas esas posibilidades en mí y la capacidad de romper con mis miedos. Un miedo muy fuerte que yo tenía antes de eso, Gustavo, eran las alturas. Yo tenía vértigo. Y eso se lo dediqué a mi mujer porque mi mujer padece de claustrofobia. Y dije, si yo no me enfrento a eso, nunca voy a saber lo que siente ella cuando se mete un elevador o un avión. Porque ella sufre mucho eso. Y ahora ella, no sé si a partir de esto, de sus terapias, lo ha estado logrando cada vez más. En la primera prueba que yo hice de altura, yo se lo gritaba. Estoy contigo, mi mujer, esto es por ti. Porque quiero que juntos venzamos estos miedos. Entonces, ha sido un año lleno de retos y de logros y de bendiciones sobre todo. Bendiciones porque después de la pandemia y que seguimos en pandemia, a partir de ese momento, no paré de estar activo. Y no voy a decirle trabajar porque un trabajo, la palabra trabajo me parece, no sé, como algo que no se disfruta. He disfrutado cada momento y cada cosa y cada proyecto. Ni siquiera he preguntado ni cuánto me van a pagar, Gustavo. O sea, me invitan y digo, va. Y luego llega el cheque y aparte me pagan. Entonces, no sabes el gozo que siento y le prometí a Dios que si me conectaba con todo esto y a la Virgencita de Guadalupe, que fue a la que me enseñó a adorar mi abuela en paz descanse, que se los iba a agradecer públicamente cada logro. Así que en el programa este de la destreza física, decidí ponerme una camiseta abajo donde cada vez que ganaba iba a sacar a la Virgencita de Guadalupe y le iba a dar gracias a Dios. Para que la gente viera que ellos son los que me están dando el camino y que les sirviera también como un ejemplo. Así es. Así es. Raúl Sandoval, síguete por ahí, síguete por ahí. Vas bien encaminado ahorita. ¡Tequila! Vas bien encaminado ahorita. Gracias por estar aquí, gracias por compartir cosas tan personales, logros tan... Que quizás desde afuera no los vemos, pero al explicarnos los valoramos muchísimo. Hasta siempre Raúl Sandoval. Ese es tu caso. Amén amigo, gracias. Ese es tu caso, mi rey. Gracias por la invitación. Él es, por favor, Tomás. Entonces, él es Raúl Sandoval. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, gracias por tu tiempo y tu confianza. Gracias. Si Dios nos presta vida y usted su amable tiempo y confianza, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¿Qué pasa la muerte de don Cruz Lizárraga con Laván de Recodo? Él murió de un paro cardíaco, pero estaba en un proceso de quimioterapias. Le detectaron cáncer de pulmón. Tan se pelearon Germán y tú, que él se salió de la banda, ¿no? A Germán le diagnostican cáncer de próstata. Me acuerdo. Entonces me comentó un día mi madre, Gustavo. Me dice, oye, Germán, está enfermo, ¿eh? Y no se sabe qué vaya a pasar. Nosotros tuvimos un accidente que yo fui el más afectado. Me acuerdo. Tuve que tomar un medicamento que no lo tomé, que era para el cerebro, no lo hice. En el 2012 fallece mi querido amigo y hermano Arturo Rivera con Jenny Rivera. Entonces todo ese tipo de acontecimientos fuertes te afectan. Regreso en enero a trabajar y explota mi cerebro, ¿no?